La avenida Loja se denomina así porque constituía la salida de Cuenca hacia Loja. La respuesta C es la correcta. Les invito a conocer uno de los lugares de comida tradicional, particularmente de las humitas o chumales, aquí en el barrio de San Roque. Ya estamos con Doña María Chocho que nos acompaña, y esta vez desde su local estamos aquí visitándole en aroma de café, con unas ricas tacitas de café y chocolate, la humita o chumal, como le conocemos acá en la ciudad de Cuenca, y un tamal, que están provocativos, pero no podemos tocarlos hasta cuando terminemos de conversar con Doña María en esta charla, y ustedes vayan a corte, y ahí sí puedo yo darle una probadita. Doña María, cuénteme un poquito, bueno, la historia de este local. Bueno, comencé ya hace 26 años, comencé, recuerdo, era un local tan pequeño, tan pequeño, que yo tenía que, bueno, que acomodarme. Tenía tres mesas, tenía un bracero, porque no tenía cocina, ¿no? En aquel tiempo no había todavía las cocinas industriales, o habrían, pero yo no tenía las posibilidades económicas para comprarme una cocina industrial. Entonces me compré un bracerito, de los que antes se utilizaba, eran los braceritos con carbón. En aquel tiempo mi hijo, todavía era muy pequeño, yo le decía, vayan a traer carbón de la Plaza del Carbón, que era al frente del... Está muy cerca. Sí, al frente del Puente del Vado. Cuando ellos iban, traían el carbón, yo prendía el carbón y me ponía a hacer las humitas. Me parecía que era muy bonito, porque la tradición, bueno, mis abuelos y todo, hacían las humas, ¿no? Y esta receta es de una de mis abuelas, de las dos, la una sabía preparar la mejor huma de aquel tiempo. Cuando en ese tiempo yo cruzaba por una situación económica muy... Difícil. Difícil, bien difícil. Yo estudiaba, pero tuve que dejar los estudios para comenzar a trabajar. No me importa, porque mire, puedo servir a la comunidad y sigo atendiendo a mis clientes como se merecen. Claro, vea lo que ha conseguido, ¿no? Ahora el local es propio, ¿verdad? Sí, ahora ya tenemos este local. Claro que no estamos en el mismo local que comenzamos, estamos al frente del local que comenzamos y ya estamos expandiéndolos más. Si Dios quiere, vamos ya a comenzar a llevar a otras partes del país. Y Doña María tiene la fama de tener las humitas más ricas del barrio o de la ciudad de Cuenca, porque hay mucha gente que de diferentes sectores las viene a comprar acá, precisamente. ¿Cuál es el mejor horario? El mejor horario, bueno, le diría que todo el día. Nosotros trabajamos desde las 8 de la mañana a 8 de la noche. Entonces, hay momentos que sí nos falta un poco a eso, las 4 de la tarde, 5 de la tarde, pero nuevamente ya hacemos y comienza nuevamente. ¿Con cuántas personas trabajan? Nosotros trabajamos con 8 personas, se diría con el personal que nos ayuda y nosotros somos más 6 personas más, somos 14 personas las que trabajamos. ¿Cuál es el secreto de sus humitas tan famosas? El secreto, el amor que le pongo a mi trabajo y al hacer, a servirle. ¿Qué se venden más, humitas o tamales? Tienen el mismo porcentaje de venta, las humas, los tamales, los quimbolitos. Bueno, ahora hemos hecho más los bolones de verde con queso, con chicharrón. Si Dios quiere, vamos a hacer ya las tortillas de maíz del morocho. Pero pensamos ampliarnos ya aquí más, en esta casa. Entonces, ahí vamos a abrir con más producto, solo de maíz más que de nada más. ¿Ven ustedes la linda presentación de estas humitas? Los platos están bonitamente decorados con aroma de café, dice el local de Doña María. Y pues, como dice que no hay ningún secreto, sino que el cariño que le pone, entiendo que son más trabajosos los tamales que las humitas, ¿o no? Sí. Un poquito más. Sabe que lo mismo, es el mismo trabajo. Ya. No hay un poquito más para ninguno, sino es el mismo trabajo, por lo tanto que nos demoramos el mismo tiempo. ¿Y aquí la gente les pide por chumales o por humitas? Bueno, realmente aquí en Cuenca, en la sierra, se llama los chumales. Claro. Pero en la costa le dicen las humitas, y ahí ya pues como cambia, como ya se cambia todas las cosas, todo el mundo le dice las humitas. Cuando vengan a Cuenca, y cuando ustedes estén acá en el barrio de San Roque, visítenle a Doña María, vengan a Aroma de Café, y prueben la humita, el chumal, o puede ser el quimbolito, o el tamal como el que lo tenemos acá, y tómense un cafecito de los que se puede tomar acá. Yo voy a probarlo, mientras ustedes contestan la trivia, y vamos a la pausa. Regresamos. Muchas gracias. Gracias. ¿Sabe usted con qué nombre se conoce en Cuenca a las humitas? A. Quimbolitos B. Chumales C. Tamales Cuenca a las humitas. Cuenca a las humitas. Gracias.